¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? ¡Buenos días! Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Esperando, pues, que se encuentren muy bien. ¿Me confirman, por favor? ¿La clase está siendo grabada? Sí, licenciado. Excelente. No se olvidará, por favor, seguir presentando certificados, documentos, si tal vez estamos faltando en la institución. De igual manera, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿no? Muy bien, como ustedes saben, nosotros hemos revisado, ¿sí? Las culturas precolombinas, hablando directamente de los mayas, de los aztecas, de los incas en general, ¿no? Que fueron culturas que lograron existir en el continente americano y que, obviamente, pues, nos han dejado un legado sumamente importante, ¿no? No, obviamente, en el caso de América del Sur, podemos determinar la aportación sumamente grande de la cultura de los incas, ¿no? Como ustedes saben, los incas, de igual manera, fueron derrotados por los españoles y, eventualmente, lograron, en este caso, perdurar, ¿sí? Con las cosmovisiones de los pueblos indígenas, ¿no? Muy bien, el día de hoy vamos a realizar una pequeña actividad... ¿Sí? Regálenme un segundito, por favor. Ya, ya les voy a compartir pantalla, ¿sí? Vamos a realizar una pequeña actividad, ¿sí? A mano, por favor, ¿no? Y lo vamos a hacer, si tenemos un cuadernito, una carpetita en este momento, quiero que, por favor, vayan a buscarla porque vamos a trabajar en una pequeña actividad que yo ya les voy a indicar, ¿no? Hasta compartirles la pantalla, por favor, busquemos un cuadernito, ¿sí? O una carpetita en donde nosotros vayamos a trabajar, ¿no? 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 Ya, me regalan un segundito, por favor, ya les voy a compartir pantalla, ¿sí? Regálenme un segundito... Regalamos un Tomatoes. Regalamos un Visual. 也是 en Eran Joseph目án un gobierno. Regalamos un adolescente, ¿no? Regalamos un través de la lyricación plano no ну ¿no? Regalamos un Sur. Regalamos un poco. Regalamos un cuidado. Regalamos hacemos Fernández un olun Time Baby 3- e- ou- Regalamos 4- y 9-10. Regalamos un nuevofiko 2-5. Regalamos un regalado. Regalamos un HospICE federal. Gracias. 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 Ya, muy bien. Esperamos un segundito, por favor. Gracias. Gracias. Ya, muy bien. Me regalan un segundito, por favor. ¿Me confirman? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, licenciado. Ya, excelente. Regálenme un segundito, por favor. Parece que tenemos un pequeño problemita de nuestra conexión. Gracias. 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 Bien, parece que tenemos un pequeño problema de conexión. Regáhlenme un segundito. Gracias. Y listo. Muy bien. Entonces, bueno, en ese caso, bueno, regálenme un segundito y ya les compartiré la pantalla, ¿no? Pero bueno, estamos en nuestra plataforma. Nos vamos directamente, ¿sí? A la página número 21. Sí, nos ubicamos todos en la página 21, por favor. Sí, ¿no? ¿Me confirman? Ya mismo, dice. Ya, nos vamos, por favor, a la página 21, ¿ya? Ya, licenciada de Economía de los Incas. Muy bien, excelente. Justamente en la partecita de abajo nos dice, ¿no? Taller número 3, ¿verdad? Sí. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces, por favor, nos ubicamos en la página 21, el taller número 3. Ahora, ¿cuál va a ser la actividad? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la actividad, no? Muy bien. Quiero que, por favor, realicen el taller número 3. Vamos a hacer. Sí, lo vamos a hacer. Bueno, ya se nos abrió acá, por favor, el taller número 3, ¿ok? Vamos a realizarlo a mano, ¿sí? Ahorita, por favor, ahorita, ¿sí? Lo vamos a entregar, ahí está, por favor, en la pantalla. ¿Dónde tienen que mandarle? Sí, por favor, una vez, en este caso, vamos a hacer el taller número 3 a mano, por favor. Lo podemos hacer en una hojita, en un cuadernito, y lo van a enviar hoy, ¿sí? Hoy, en este momento, al finalizar, la hora, por favor, ¿sí? Nosotros terminamos a las 12, y todavía tenemos, en este caso, media hora. Así que, por favor, vamos a realizar el taller número 3 a mano. Ahorita, por favor, y lo enviamos por la plataforma Canvas. Dice, yo estoy trabajando, no puedo. Los que están elaborando, si no hay ningún problema, lo van a enviar hoy en la tarde, ¿sí? Ya, gracias, Dilicen. Profe, ¿hay algún apartado en Canvas de tareas, o en anuncios? Ese está en la guía, porque en este caso, lo van a enviar por la bandeja de entrada. Ya. Listo, muy bien. Ahorita, por favor, vamos a pasar a mano el taller número 3, ¿sí? El primerito, que nos dice de acuerdo, después nos dice marque con una X, ¿sí? Y, obviamente, solamente lo van a pasar, ¿no? La pregunta y la opción, ¿verdadero o falso? Nada más. Y, finalmente, ¿sí? Vamos a la última actividad que nos dice una con línea según corresponda. Es decir, por ejemplo, aquí podemos colocar Inca, y al lado vamos a escribir la respuesta a la que corresponde el Inca. Y así, de igual manera, el Auqui, Consejo Imperial, el Apunil, el Tucuricú y el Curaca. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda, por favor? Licenciado, ¿cómo está? Buenos días. Tal vez la opción de hacer la impresión de las hojas y realizar a mano, ¿no? No, la impresión, ¿lo puedes imprimir ahorita? Sí, licenciado, podemos, yo puedo imprimir ahorita. Sí, porque yo hice la impresión del libro. Yo hice la impresión del libro. No sé si tengo cuestionario. Ah, ya, ya. O sea, ustedes lo imprimieron y de ahí lo realizaron. O sea, si usted dice que hay que realizarlo, yo lo podría realizar porque sí tengo las hojas impresas. Ah, ya, ya. Muy bien. Entonces, en este caso, sí. Realicémoslo nomás, por favor, a mano. Sí, a mano mejor. ¿Ya? Entonces, solamente el acuerdo 1, 2 y el 3. Nada más. Sí. Nada del otro mundo. Así que, por favor, aquí les dejo la pantalla compartida, ¿sí? Para ir realizando, ¿sí? Tenemos, bueno, terminamos 11 y 20 a 12. Terminamos todavía cerca de 25 minutos, ¿sí? Así que, por favor, trabajemos en este momento. Cualquier duda, inquietud, por favor, levanta la mano. Sí, cualquier duda, inquietud, me notifican, por favor. Profe. Sí, dígame. Yo me voy a hacer una muñeca jugando fútbol y es con la que escribo y voy a intentar escribir con la solo. Y si es que no puedo, puedo hacer un documento de Word y le puedo mandar. El documento en Word. Bueno, podríamos manejarnos en esa opción, ¿sí? No hay ningún problema. Gracias. Ahorita, por favor, eso lo vamos a hacer y lo van a poner arriba como tema, lo van a colocar actividad en clase. Profe, buenos días. En la primera pregunta no me, no escuché la explicación. La primera pregunta, sí. El taller número 3 vamos a pasar, en ese caso, a mano, ¿sí? Por ejemplo, la primera pregunta nos dice, ¿te acuerdas a la siguiente imagen? Seleccione la civilización a la que corresponde, ¿sí? Entonces, elegimos la respuesta correcta y la pasamos en un cuadernito o en una carpetita. Solamente, la opción 1, 2 y la última que sería, pues, la 3. La de acá. Sí, nada más, ¿ok? Gracias. 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 Licenciado, disculpe una pregunta. En el cuestionario, en la pregunta número uno, ¿dibujamos igual a pirámide o solamente escribimos la pregunta y colocamos la respuesta? Sí, por favor. No la escuché. Sí, por favor, dibujamos la pirámide, por favor. Profe, perdón, yo ya voy a la segunda pregunta, no dibujé la pirámide. Estoy escribiendo con el... Nada, tiene que dibujar bien bonito, justamente con la representación. Un color café, sí, y ahí colocamos lo que es las clases sociales, sí. Lo que no sabemos dibujar, licenciado. Nada, todos podemos dibujar, sí, todos, sí, nada. Nada de que yo no puedo, de que no tengo los colores, nada, sí. La creatividad de cada uno de ustedes, vamos a verificar el día de hoy, ¿no? Lo podemos hacer abajito, lo podemos hacer un poquito más arriba, sí. O sea, tenemos que colocarla, sí, bien bonito, bien chévere, para que quede muy bien esa actividad en clase. Sí, nos queda 20 minutos, por favor. Gracias. Licenciado. ¿Lo escuchas? Sí, sí, lo escuchamos. Buenas tardes. En la primera pregunta, de lo que está en la pirámide, me imagino que eso, todo eso corresponde a una sola civilización, ¿verdad? Pues debemos identificar a cuál pertenece. Sí, a cuál pertenece. Solamente van a escribir la respuesta correcta, nada más. Ya, y la segunda pregunta, verdadero y falso, según lo que está ahí en los textos, ¿verdad? Sí, van a escribir ahí. Y la tercera, ¿le puedes subir un poquito, por favor? Claro, la tercera es justamente la que tenemos en la partecita de abajo, a ver. Bien, sí, listo. Sí, tenemos aquí, por ejemplo, el inca, ¿a qué información corresponde? La escribimos al ladito, ¿no? Auqui, a quien pertenece la información al ladito. Consejo imperial, a quien pertenece. ¿Sí? Perfecto. Gracias. 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 Ya, llevamos terminando. ¿Aún no, licenciado? es que está largo pasar eso de la muy bien todavía nos quedan 10 minutitos muy bien vamos a ver esa ortografía, cómo estamos no se olvidarán puntos, comas, mayúsculas minúsculas 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 No, quería hacer una consulta, lo que pasa es que yo estoy en mi trabajo y no puedo estar, como decir, haciendo actividades, entonces ni con el teléfono, entonces quería preguntar hasta qué hora puedo entregar, porque yo salgo a las 7, 7 y media de aquí de mi trabajo y hasta llegar a la casa y todo eso, quería ver hasta qué hora le puedo entregar. Sí, no se preocupen, voy a entregar hasta las 12 de la noche, no hay ningún problema, ¿sí? Ah, ya gracias, Liz, si estaba preocupado, digo, como es, ya no nos vaya a recibir, entonces ya le agradezco, Liz, ya gracias. Si con la confianza del mundo me envían, por favor, hasta las 12 de la noche, ¿sí? Y tranquilamente lo podemos hacer en la actividad, ¿sí? Los demás, muy bien, ¿cómo están los demás? ¿Ya terminamos? No, falta todavía ahí, falta, falta, está larguito. ¿Ya estamos cerca, pero? Sí, algo así, ya medio cerca, ya. ¿Aquí hay gente que cortó misión financiera? ¿Dónde el siguiente, siguiente? Gracias. 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 Ya terminamos. Solo estoy pintando los esos dibujos. Ya muy bien. Excelente. Muy bien. Entonces, no se olviden, por favor, de enviarme. Sí. Bien, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, chicos. No se olvidarán, la siguiente semana también tenemos repaso a las 2 de la tarde, ¿no? De igual manera, pues, llegar puntual, ir con los implementos y, pues, que ese día nos salga todo muy bien. Sí, de mi parte, chicos, un bonito día. Se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos vemos el siguiente sábado, ¿sí? Cuídense mucho. Gracias.